Con preocupación, gran parte de los comerciantes de la Plaza Mayorista Surabasto se ven afectados por la escasez de algunos productos de la canasta familiar debido al fenómeno del niño. Los productos que han dejado de llegar aquí a Surabasto son la mandarina, la pera, son productos, las ciruelas, son productos que por la escasez del agua son bastante escasos en el momento. Y en cosecha, en cosecha está la piña, oromiel, la golden, que se cultiva bastante aquí en el Huila. Asimismo, por la escasez de algunos productos, hay otros que suben de precio, viendo afectado el bolsillo de los compradores. No, aquí está escaso el aguacate, está a 5.000 el kilo de aguacate, la naranja suítera está a 65.000 pesos bulto, naranjas parejas quedaron de 50 kilos a 50.000 pesos. Se encuentran completamente escasas por la vaina que los productos lo están sacando para Ecuador, para Ipiales, para Barranquilla. Los comerciantes esperan que nuevamente estos productos entren y se regulen los precios, y asimismo los ciudadanos puedan adquirir estos artículos tan vitales en la canasta familiar.